Mello, pues podríamos definirlo como una persona prepotente, provocadora, nada seductora, y además con un... ¿Cómo decirlo? Arrogante, que le queda bastante bien. ¿Pero tú eres tonto o qué? O te pica el culo. Carlos es un tío callado, par con palabras, un poco inseguro incluso, y frustrado, pero bueno, con Mello va hasta el final de juerga o de problemas, es lo que haga falta. ¡Vamos, vamos, pones, pones, pones! ¡Hijo de puta! Pues que son ese tipo de personas con las que jamás compartiría piso. ¡Vete! Son unos asquerosos. ¡Tío, eso es asqueroso! ¡Iba a ser mi desayuno, ¿sabes? Son unos asqueros. Son unos asqueros. ¡Vamos, vamos, pones! Gracias por ver el video